Hola amigos, mi nombre es Marcia y sean bienvenidos a un nuevo video Amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Creo que ya se me hizo costumbre esto de aparecer con mi cara toda demacrada por aquí Pero es que tengo una sorpresa Mañana, hoy es 2 de diciembre, es domingo 2 de diciembre Y mañana lunes, primero de diciembre, no, 3 de diciembre Es el cumpleaños de mi esposo Y le mandé a pedir unos regalitos por Amazon De hecho creo que el viernes los pedí y yo así que me llegaron su cumpleaños Y según iban a llegar mañana, pero ahorita andaba afuera yo dándole comida a mi perrita Y escuché el camión de Amazon y ya mire que dejó un paquete Y yo de volada fui, gracias a Dios que estaba ahí yo afuera Porque si no, imagínate mi perro lo destruye todo Vamos al paquetito amigos, miren Se los voy a enseñar, ok Por si en el momento mi esposo no quiere que lo grabe Les voy a enseñar que es Le dije a ese chorreado que no le dijeron a su papá Sí, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo Mamá, ¿qué es el palo? Es que mi esposo está en el cuarto de enfrente, está jugando A él le gusta jugar mucho videojuegos No es que juegue mucho, pero le gusta Y entonces está en el cuarto de enfrente Pero como tiene música, yo pienso que no me escucha Pero realmente si hablamos muy recio, pues sí nos va a escuchar Espero que en ese paquetito empiece todo cumple Como les dije, se la pedí en Amazon Lo van a pedir en Amazon Es que lleva súper rápido todo Quisiera tener unas tijeras en este momento Listo ¿Qué quieres ver? Sí, es el niño, ¿verdad? Así Dije, como así sea de mi espuñada o no sé Son unas de esas luces LED que se pegan Porque como les dije, a mi esposo le gusta jugar videojuegos Así que tiene un cuarto de videojuegos O sea, tiene una computadora y así todo el show Y pues hace mucho que quería él de esas lucesitas Para decorar su cuarto Así que se las compré a mi casa No sé si me pitan aquí Para ver cómo viene A ver Es que no sé exactamente Ahí, así viene ¿Ves? Así Ok, ok, ok Vamos a cerrarlo Y este regalo se lo pienso en boleto Para darse la mañana Y la segunda cosita que le compré La verdad es que no sé si esto En flash La verdad es que no sé si esto le vaya a gustar O sea, no sé si sea de ese tipo de cosas Pero el personaje sí le gusta Mire Se los voy a enseñar nomás así Cuéntelo, mire ¿Quién es, amigos? ¿Quién es? Es un Funko Pop de Goku A mi esposa le encanta Goku Así que le compré un Funko Pop Mami Espérate Como les digo, no sé si le gustan los Funko Pop De hecho el otro día le pregunté Así como no queriendo Como que, ay, a mí me gustan mucho los Funko Pop Hay unos Funko Pop de princesa Así que no sé qué Le dije, ¿a ti te gustan? Y me dijo así como que Pues no Y yo así como que ¿Cómo que? Porque yo ya se lo había encargado pues Pero me dijo, no, o sea, no, pues no sé Me dijo, o sea, nunca O sea, como que era algo que nunca había pensado Pero yo siento que sí le va a gustar Porque para la música y digo Ya viene o algo así Y como no tiene seguro Este cuarto no se lo puede poner seguro Pues por eso sea así Ahora pues les digo Es un Funko Pop de Goku Y o sea, yo pienso que sí le va a gustar Porque aparte que se lo regalé yo Es de Goku A él le gustó mucho Goku De hecho estaba entre comprar uno de estos O un Como un tipo póster para la pared Pero la verdad es que los pósters No me convencieron Además decían las medidas Pero en sí no Yo no sé de medidas Y luego decían No, capaz yo esté acá Como una hoja de papel Y pues ni alcanza Y me gustó más este Y a lo mejor después Le compro un póster Pero ya Como yo yendo a comprarlo ¿Sí me entienden cómo? Y pues ahorita no puedo Y yo ir a comprar algo Pues porque él va a saber Además que ya no había tiempo Como les dije Esto lo encargué el viernes Y pues no sé Voy a enseñarles esto Bueno amigos Bye bye Espero que estén teniendo Un buen inicio de año Creo que ya lo dije el video pasado Pero qué importa Bye 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 Mami Bye bye Aquí está mi cómplice Porque las que somos mamás Siempre tenemos a nuestros hijos De cómplices Pero espero que este cómplice No diga nada Antes de tiempo Porque es capaz de Tener a su papá para acá Bye amigos Hola amigos Otra vez andamos aquí Haciendo un flan Pero en esta ocasión Voy a hacer uno Chiquitito Pero como no tengo otro molde Pues lo voy a hacer aquí Miren así lo voy a hacer Voy a cortar Un pedazo De aluminio Voy a hacerlo De este tamaño Entonces lo que voy a hacer Va a hacer Esto Siguiente Un flan chiquito Pues no más para mi esposo Ahora lo que voy a hacer A ver si puedo Lo voy a tratar de sacar todo Para que Lo único que quiero Es que se quede la forma Y luego lo voy a poner aquí Ahí está amigos Ahí está Ok amigos Para hacer este flan Voy a necesitar aproximadamente Como un cuarto Más o menos De taza De azúcar Vamos a echárselo aquí Una taza de leche En esta ocasión Estoy haciendo con Con leche entera A ver como me queda La verdad es que nunca lo he hecho Con leche entera Pero como Fue algo imprevisto Decidí hacerlo Miren Es leche De galón Le voy a poner Un chorrito De vainilla Un chorrito De vainilla Por un momento Yo creo que lo más importante Del flan Es la vainilla Lo que le da el saborcillo Y le voy a poner Dos huevos Uno Dos Y eso es todo amigos Esto lo voy a Esto Lo voy a proceder A Percelar Así queda Y huele Huele mucho ¡Ay! ¡Se me está tirando! ¡Se me ha abierto esto! Lo siento amigos Siempre yo fracasando Con mis cosas ¿Dónde está la luna? No sé Amigos Yo no sirvo Para estas cosas De la cocina Ya se me estiró Aquí toda la leche Voy a tener que volver A batirlo Porque siento que Ok amigos Aquí ya tenemos Nuestros flanes Que ya nuestro caramelo Ya se lo puse Ahora voy a poner Lo que es el flan Ahí va uno Amigos Fue todo un fracaso Y miren Los moldes Empezaron a salir De la parte de abajo Así que lo que voy a hacer Es que los voy a reforzar De esa parte de abajo Eso voy a hacer Porque se me estaba saliendo Todo Amigos Estoy súper fracasando Con este intento De mini ¿Cómo se dice? Mini Flan Originalmente La había puesto aquí Y aquí La había puesto agua ¿Por qué? Porque cuando le puse Todo esto Luego se empezó a hacer Un cochineal El paso es que tuve que cambiar Como dos veces La forma de hacerlo Entonces aquí le puse agua Pero el agua estaba pum pum Se estaba saliendo Pues por todas partes Entonces lo que hice Es que mejor lo voy a hacer En la estufa Y miren Ahí está el pequeño Y ahí está el agua Y ahí vio Ya le bajé Y a ver ¿Cuánto tiempo más lo dejo? No sé amigos Siento que no me va a quedar Pero creo que voy a fracasar Amigos Vamos a envolver El regalo De mi esposo Y disculpen las fachas Ya sabe Ya sabe ¿Cómo nos la llevamos así? Está cosita nomás Ay no sé Está como que Como que Ah es que tiene otra Ah El regalo Si ya no estuvo jalando Y miren Ya lo tiene todo ¿Cómo se dice? Todo Qué gradísimo A ver ¿Cómo nos queda este? A ver A ver ¿Cómo nos queda este regalo? Lo siento amigos Viva tu papá Amigos Ya no sé qué hace Porque mi esposo Está ahí Pero tengo que Tengo que golpear el regalo Así que metí a mi hijo A bañar A la bañera Porque mi hijo Siento que me iba a descubrir Y le dije a mi esposo Que ya no hay por ropa Pero mi esposo Me miró muy sospechosa Y así como que Se aguitó Porque no sé Se sacó de onda Así que según Yo vine a buscarle ropa Al niño Pero voy a aprovechar rápido Para envolver el regalo Yo tenía un día planeado Amigos O sea Yo esperaba que cuando él llegara Yo recibirlo con el flan Y una velita Y con las mañanitas Y así Pero pues vamos a tener que improvisar Es que él siempre llega A las 3 Y ahora llegó Antes de la 1 What the fuck Amigos Definitivamente no soy la mejor Haciendo carteles Lo siento Hola amigos Miren Ya hice las letras Como les dije Les puse un fondo atrás negro Pues Para que se note Y miren Aquí me contigo Tengo mollitos Porque la Navidad pasada En el arbolito Como no teníamos Muchos Pues Adornos Comprábamos moñitos Y lo llenamos de moñitos O sea No lo llenamos Si lo pusimos Así que Por eso tengo aquí mollos Y lo que voy a hacer Le voy a pegar un mollo Amigos Sus hijos No son Si tienen menos De 5 años Va a ser un caos Porque Siempre están haciendo Mucho ruido Y siempre Siento que Me van a descubrir Mami Abrir Es de tu papi ¿No lo quieras abrir? Ahí está Bueno amigos Ahora sí Me voy a meter A bañar Y me voy a listar Mi esposo Todo está dormido Ojalá que cuando salga De bañarme Todavía esté dormido Sí Me tengo que bañar Amigos Ya estoy lista Y mi esposo Ya se quiere ir Bueno mi hijo Lo estoy diciendo Papá 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 Y quiero que mi esposo Entre al baño Para yo poder arreglar Para que entre al baño Por favor Si no no sé Cómo lo voy a hacer Y amor Si de casualidad Estás viendo este video Quiero decirte Que te amo mucho Con todo mi corazón Que eres Lo mejor que me ha pasado Es el amor de mi vida Tenemos ya casi 7 años Desde el 2015 Juntos Desde que éramos Unos De la preparatoria No sé cómo se diga Unos adolescentes Te amo Te amo Te amo Mucho Gracias por todo Lo que haces Por nosotros En verdad Aprecio Cada sacrificio Que haces Como levantarte A las 3 4 de la mañana Para ir a trabajar Y darnos a nosotros Pues comida El sustento Que nada nos haga falta En verdad Estoy muy orgullosa De ti Por mucho Por siempre Y en verdad Espero que este día Lo disfrutes Y te guste Tu sorpresa Te amo Te amo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un pequeño flash. Sopla la velita. Pide un deseo. Pide un deseo. Está nerviosa. Está nerviosa. Nacieron todas las flores. ¡Mirad el bautismo! ¡Feliz compañero, mi amor! ¡Abraza, papá! Mira lo que te hicimos, bebé. Mira. ¿Lo estás escuchando, la neta? ¿Sospechaste? ¡No! ¡No! ¡Tiene un rebajo, amor! Mira. Te pusimos ¡Happy Birthday! Es tu regalo. ¿Lo quieres abrir? ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo, ábrelo! ¿Quién lo abra? ¿Quién lo abra? ¡Abra, abra! ¿Qué? No le digas, Iván. No. ¿No vas a ver? ¿Qué tal? Pues sí, mi hijo. Tuve que checar. ¡Nah! ¿Tú te quieres ir a comprarme la tarjeta? ¿Eso te compraste? ¡No! ¡Qué tarjeta! No sé de qué hablas. ¿Qué tarjeta? No, no. No creo que te imagines qué es. O no sé. ¡Abre! ¡Abre! A ver, así para atrás, porque casi no sale. ¿Esas son cartitas? Una vez que sea, y otra mía. O sea, las lees luego. No, luego las lees. Son privadas, son privadas. ¡Otra, papi! Espérate, espérate, hijo. ¿Otra, son luces? Sí, son luces. ¡Papi! ¿Dónde? ¡Otra, papi! Pues averigua qué es. ¡Qué la habrá! ¡Qué la habrá! ¡Esto! 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 ¡Para tu cuarto! ¡Para tu cuarto! ¿No son tus regalos? Sí, ¿tú vas? No, no me gustaron. ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Yay! ¿Y tú lo sacas de acá para verlo? ¿Puedes sacar para verlo? Si lo quieres sacar, sácalo. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira tu cara! ¿Va a tu ver? No, es que sea... No se lo prestes, lo va a destruir. Lo puedes ver nomás. ¡Ay, es de plástico! Ajá. A verlo. ¡Está bonito, miren! ¡Mira! ¡Mira, bebé! Pero no es para jugar, es como de colección, ¿no? Sí, de colección. O sea, sí, pues para como tenerlos de adorno. ¡Yay! ¿Ahorita no nos descubriste? ¡No! Y luego, por eso te pregunté, ¿a qué horas vas a llegar? Y cuando llegaste, yo te estaba haciendo esas cosas, estaba haciendo la cartita apenas. ¡Ay, ay, ay! Ya sé. Yo no estaba aquí. Y ahí, que nos vemos. Bye. Amigos, pues ahorita vamos a ir a comer para festejar el cumpleaños de mi esposo. ¡Ay, la Lulú me está mordiendo! ¡Ay, no, esa perrita! Esa perrita siempre traigo esta cosa y me agarra y me muerde. Ahí es donde vamos a ir a comer. Se llama La Perrilla Suiza, pero viene comida mexicana. ¡Vamos! Se va a bajar al bello durmiente que se quedó dormido. ¡Hola, amor! ¿Ya llegamos? ¿Eh? ¿Ya llegamos? ¡Hola! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Mamé, Ana? Sí, vamos, vente. ¿A mi tata? No, vamos a comer. ¿Eh? Vamos a comer. ¿Mamé, mi tata? ¿Eh? Sí. ¡Sí! Ven, vamos, andale. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, ya los desabroché, mi amor. Ven. ¿Estás dormido? Ya está desabrochado. Vente. No, no. La lana no funciona ahí adentro. Nomás se nos pasa. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿Te gusta? Para que no pudieras más ¿Qué se lo saca el chucho ahorita? ¿No está caliente, mi amor? ¿Qué es lo que es? No sé, ¿qué es lo que es? ¿Es mayonesa? Mira, este es el arroz ¿Qué es lo que es? Ay, muy pequeña Ah, una carne Mami Mami Miren qué bonito Este es un chilo relleno y estas son enchiladas Creo que son dos Y de otra noche Es un chilo ¿Cómo? ¿Cómo me ves? A ver No, el frijol El frijolito, ¿cómo te lo comes? A ver Ah, tiene que ver en la boca ¿Qué hace? ¿Ya? Está rico, está rico ¿Qué es, tecito? No, con el tupo ¿Cómo te lo comes? Ah Ah, yo te doy, yo te doy ¿Más te doy tú? Sí, preferís que la agarras con más la cusada ¿Cómo? Sí Mami, mami, ¿gambás? ¡Ata! ¿Mami, ¿gambás? ¿Tú, tupo? Sí Sí Ahí está Mami, ¿sí? Mami, ¿tú, tupo? Mami, ¿tú, tupo? ¿Tú, tupo? ¿Tú, tupo? Mami, ¿tú, tupo? Son de quesito Y así que abro los platos Jesús Iván Ya tiene cena Porque no se come los naibas Eso es pañal Hola chicos Hola chicos Este está al revés Está al revés pues Dilo pues Hola chicos Al cumpleaños Su postrecito Ya Seguro Miren amigos Andamos bien para el norte Ahí están luego Luego las montañitas Dispare Mamá Montañita Miren Os Que Son Te